Hola, hola mi gente chula, miren aquí les traigo este video donde les estaré mostrando como hacer unas momiacillas para un aperitivo para una fiesta de Halloween o el Día de Muertos como lo celebren en sus hogares con su familia y solamente estaremos utilizando 4 ingredientes que son salchichas, ketchup, mostaza y estos panecillos que son de paracuerritos Bueno, una vez que ya desempaquemos nuestro botecito de la masa, lo vamos a estar estirando y vamos a estar haciendo esto, poniéndole aquí nuestra como gorrito y de ahí nos vamos a ir envolviendo, envolviendo como las momias así vamos a ir envolviendo nuestro pan de esta forma, si les sobra como es este caso, quítenlo aquí ya tengo unas envueltas y se va a ir al horno a 375 bueno mi gente chula, así es como han quedado ya mis momiacitas como pueden ver quedaron deliciosas y muy fáciles de preparar, con muy pocos ingredientes miren, ahí le puse sus ojitos no olviden visitar mi canal para nuevas recetas gracias